El objetivo de mi gobierno es que el Ecuador se incorpore en primera instancia como Estado asociado y luego como miembro pleno de este importante mecanismo de integración. Estimados amigos, el Ecuador es un socio natural de la Alianza del Pacífico, no sólo por la ubicación geográfica estratégica, sino también por nuestras afinidades en los ámbitos económicos, social y cultural. En ese contexto, en el Ecuador estamos impulsando una serie de políticas y acciones para modernizar y abrir nuestra economía al mundo. Con ello, pequeños, medianos o grandes empresarios, locales o extranjeros, podrán ampliar sus oportunidades de negocios, producir más y generar más empleos y bienestar para todos. Quiero agradecer a mi amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque su compromiso nos ha permitido tener un preacuerdo de comercio con México. Esperamos que en el mes de marzo podamos anunciar el fin de esta negociación. Y tenemos una alianza que esperamos muy pronto. Le estoy dando la bienvenida al Ecuador, presidente Guillermo Lazo. El Ecuador siempre debió estar en esta alianza. Era un principio natural. Y hoy, con el compromiso nuestro, esperamos verlo muy pronto como miembro pleno y que el Ecuador también se beneficie de lo que es, a todas luces, uno de los procesos de integración comercial y de políticas públicas más exitosos del mundo. Así que es la puerta de entrada para poder hacer relaciones empresariales, relaciones bilaterales con varios de los países del Asia y también con nuestros socios de América Latina, que son también muy importantes. Los tratados comerciales atraen más inversiones al país. Más inversiones generan más empresas y más empresas generan más empleos. Y la idea y el objetivo es el mismo. Poner más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Nosotros creemos que Ecuador es sin duda un país muy importante para Colombia, muy importante para la región. Celebramos que estén trabajando en ingresar a la Alianza del Pacífico en materia de industrias culturales y creativas. Ecuador ha sido un gran aliado. Ha sido un país que ha recibido siempre a los artistas colombianos de la mejor forma, que ha consumido nuestros bienes y servicios culturales. Así que nosotros esperamos que el ingreso de Ecuador siga avanzando. Fortalece la Alianza del Pacífico. Completaría bastante un arco importante de países latinoamericanos que estamos en esta alianza. Y creo que va a ser un paso importante para fortalecer la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, creemos que esta integración económica de la Alianza del Pacífico y con la llegada en este momento de Singapur y esperamos que muy pronto de Ecuador sigamos en este rumbo.